Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatiles eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Juntas que una torre nuestra, lo que duele... ¡Un sábado! ¡Oh, jeee! ¡Oh, jeee! ¡Oh, jeee! ¡Oh, jeee! ¡No, jeee! ¡No! ¡No, jeee! ¡Vamos! 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 ¡Te quiero! ¡Vamos! 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 ¡Venidos en tandem! ¡Vamos! 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 ¡Vamos